Hola Isma, ¿qué tal? Isma, sigue a la izquierda. ¡Me niego! ¡Ima, por acá! A tu izquierda. ¡A la izquierda! ¡Ima, a tu izquierda por favor! ¡Ima, un segundo! ¡Pero quedara despacio! Estás muy bien acompañada creo, ¿eh? Muy bien acompañada, me está intentando liar con los nombres pero no, yo sé que ella es Inma Cuesta y que tú eres Antonio, que Antonio Resines, si es verdad. Bueno, esta noche van a ser pareja porque van a presentar dos premios. Contadme, ¿qué premios son esos? Entregamos el premio a Mejor Guión Original y Mejor Guión Adaptado. Bueno, decías que te sabe a poco, claro, tú has presentado la ceremonia varias veces, has estado nominado y este año pues te sabe a poquito. No, 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 al revés, prefiero esto, ¿eh? No, aparte que los premios Mejor Guión es fundamental y el adaptado también, o sea que son premios estupendos, yo prefiero esto, pero presentar una gala entera es horroroso. O sea, y estar nominado, aunque es muy gratificante, es también horroroso. ¿Cómo se pasa más nervios, presentando la gala o estando nominado? Yo fíjate que creo que nominado, sobre todo si el premio es al final es que se te olvida, pero luego es horroroso. Pero tampoco te creas que tantas veces, una o dos veces y ya está. Y más sabe bien lo que es eso porque estuviste nominada el año pasado por un papelón y este año me imagino que tienes el corazón dividido porque hay tres películas en las que tú participas, tres películas buenísimas, Invasor, Grupo 7 y Blancanieves. Sí, y luego también tengo el corazón dividido por mi hermana María, por los León también, o sea que tienen ahí tres nominaciones, Paco, María y Carmina, y también me haría mucha ilusión que se llevaran algún premio. O sea que sí, tengo el corazón dividido en cuatro partes ahora mismo, pero bueno, espero que se reparta lo máximo posible, la verdad. Antonio Mojate, cuéntame de lo que has visto que es lo que a ti más te ha llegado al corazón este año. No, puedo decir que he votado las cuatro que han salido, las he votado, en serio. Qué diferentes, ¿verdad? Totalmente. Ha sido tan asombroso este año, al margen de los resultados comerciales de taquilla y de público, que cada una son de su padre y de su madre y están muy bien las cuatro, entonces bueno... La variedad, que haya tanta variedad este año. Es magnífico, magnífico. Bueno y además aquí tenemos a Margarita de Águila Roja, cuéntanos cómo va esa próxima temporada. Pues no sé qué decirte, estamos grabando nuevos capítulos y esperando a saber cuándo empezamos a emitir ya, que tenemos muchas ganas y el público también, o sea que bueno, esperemos que sea pronto ya. Muy bien, pues que disfrutéis mucho de la gran noche del cine y que nos vemos. Y aquí me dicen que Roy, nuestro compañero que está muy cerquita de aquí, está con Paula Echevarría. Gracias chicos. Gracias, suerte. Exacto. Aquí estamos. Buenas noches. Eh... ¿Antonio? 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 Está bien, Lole. No tengo palabras, Antonio. Que... Que como no me he salido muy bien lo del rap del año pasado, digo, voy a probar otra cosilla este año, a ver si ya el año que viene si eso... Te ha quedado, te ha quedado bien, bien. Gracias, gracias Isma. Nada. Bueno, eh... Los nominados. Los finalistas al Goya al Mejor Guión Original son... Pablo Berger por Blancanieves. Fernando Trueba y Jean-Claude Carrier por El Artista y la Modelo. Alberto Rodríguez y Rafael Cobos por Grupo 7. María Belón y Sergio Sánchez por Lo Imposible. Y el Goya al Mejor Guión Original es para... Pablo Berger por Blancanieves. Basada en un cuento, el guión es tan original que para los académicos merece un Goya. Dice Pablo Berger que la base de toda película es que una mirada pueda transmitir más que la mayor de las parrafadas. Esperemos que ahora no se quede sin palabras en su discurso de agradecimiento. Uy... Este es muy fuerte. Los nominados al Mejor y Oradaptado son... Jorge Guerrica Echevarría y Sergio Sánchez por Fin. Ya están aquí. Javier Gullón y Jorge Arenillas por Invasor. Gorka Magallón, Ignacio del Moral, Javier Barreira, Jordi Gasul y Neil Landau por Las Aventuras de Tadeo Jones. Odio a los tíos con otro. Ramón Salazar por Tengo ganas de ti. No pensaba que eras de las que hacía esto en la primera cita, eh. Manuel Rivas por Todo es silencio. Todo es silencio. Y el ganador del Goya al Mejor y Oradaptado es para... Gorka Magallón, Ignacio del Moral, Javier Barreira, Jordi Gasul y Neil Landau por Las Aventuras de Tadeo Jones. ¡Cuántas alegrías está dando este aspirante arqueólogo a sus creadores! Un aspirante arqueólogo que saltó del cómic original a la gran pantalla y que se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los grandes fenómenos cinematográficos del año. Ha llenado muchas salas de cine este arqueólogo, como decimos. Vamos a ver cuál de los cinco habla. La verdad es que no me lo esperaba. Vamos, somos un equipo, somos muchos y dos.